Amiguitos, estamos aquí con mi carnal de Onta Bebe ¡Aquí está! ¿A qué te da esa pinche bebe? Salúdame cabrón ¿A qué vienes aquí, güey? A comer birria, güey ¿Qué te están cogiendo? Las barbas, güey A ver acá, güey ¿A qué te dedicas, güey? Aparte de no hacer ni madres A robar a chinga A robar qué, el amor de las damas Que la gente no piense mal, güey Oye, ¿en qué grado escuelas te quedaste, carnal? En la Universidad En el Oriente No sé, mamón Acabas de salir Acabas de salir, no mames ¿Gual tema te metieron, güey? Tres años ¿Qué era? ¿La preparatoria o qué pedo, güey? Ya estaba en la Universidad Oye, invita a la gente a que venga aquí a comer Acá está el sonrido ¿Quién eres, carnal? Saludos para todos ¿Qué te pasa, carnal? Cuidado con el jefe de acá atrás ¿Y usted qué hace? ¿Qué hace aquí? Estoy esperando aquí a mi balón Ah, muy bien ¿Por qué trae ese arete ahí? Porque soy Plutarco Ah, Plutarco Sí, se ve que es medio Plutarco Ya se le tomó la reversa Muy bien Pues oye, este Invita a que la gente venga aquí conmigo A ver aquí a la Vila de Rompueros de Juanacatán Muy bien, muy bien, carnal ¿Algo más que quieras decir, carnal? No Soy carrujo para toda la banda ¿Tienes alguna frase de batalla, carnal? No No Ah, eso me gusta Carnal, ¿Dónde estamos hermanito? En la Vila de Juanacatán En la Vila de Juanacatán En la Vila de Juanacatán A las 24 horas del día Cuando quieran venir aquí a curárselo Muy bien, muy bien Y allá, mi cuate está picando las cebollas de barrio Chupacabra El chupacabra, güey Oye, chupacabra, dime la frase que está haciendo la vez pasada, güey Chupacabra Si es de res, aquí es ¿Qué más? Si es de potro, hay acumeloto Si es de levante, más adelante Si son de güey, aquí los hacemos Y aquí mi canal, de aquí atrás, el de Polanco Diga algo, carnal Los invito a todos a pasar aquí a la Vila, 24 horas Acaba de llegar un nuevo cliente Ya está un cliente allá, por favor, atiéndanlo a mi cuate, por favor Bueno, amigos, ¿Quién es al canal? Y a la de tres, ¿Qué? A ver, adelante, adelante El hijo de Fader, pues dijo que... ¿Y cómo? Pues ya se me olvidó Dijo a comer tacos Ah, de a comer tacos Y si a comer tacos Más adelante, en la risa Donde pura longaniza Ah, eso me gusta Muy bien, muy bien Ah, pues eso, muy bien Bueno, pues a la de tres, dígan a Dios ¿Cómo se llama cuando salga? Una, dos, tres ¡Adiós! Ay no mames, están bien contentos, están bien contentos ¡Cambio y fuera!